Hoy hablaremos del Giganotosaurus caroline y la fuerza de mordida de Giganotosaurus no era tan potente como la de Tiranosaurus. Mediante diseños biomecánicos, se ha estimado que la fuerza máxima de mordida de Giganotosaurus fue de 13.258 n por otro lado, las mandíbulas más cortas y macizas de Tiranosaurus alcanzaban una fuerza máxima de 35.000, 57.000 n Giganotosaurus probablemente utilizaba la parte delantera de sus fauces para capturar, manipular y someter a sus víctimas, mientras que la parte posterior de sus quijadas la empleaba para desgarrar la carne de las presas ya abatidas. Estos autores sugirieron que Giganotosaurus y otros alosauroides pudieron haber sido depredadores generalistas, en decir, se alimentaban de un amplio espectro de presas y habitualmente más pequeñas que ellas, como ornitópodos o saurópodos juveniles. El proceso inferior óseo del dentario, la barbilla pudo haber sido una adaptación para resistir la tracción a la que se sometían sus mandíbulas a la hora de forcejear contra una presa. En un artículo de 2006 de National Geographic, el paleontólogo Rodolfo Corria señala que la presencia de varios ejemplares de tamaño medio, y sólo unos cuantos de gran y pequeño tamaño coincide con los patrones vistos en animales que viven en grupos, especialmente depredadores. Además, señala que el lecho fosilífero que albergaba a todos estos ejemplares quizás se produjo por un evento natural catastrófico, como una inundación, que los sepultó en un período corto de tiempo. A partir de estas evidencias, Corria sugiere que grandes terópodos podrían haber cazado en grupos, lo que sería ventajoso cuando se disponían a cazar saurópodos gigantescos. Varíos científicos han analizado y estimado la fuerza relativa de mordida en terópodos y cómo éstos posiblemente lo empleaban en el momento de enfrentarse a sus adversarios. Se descubrió que giganotosaurus y taxones relacionados tenían adaptaciones para capturar y derribar a sus presas al someterlas con rápidas y energéticas mordeduras. Sus fauces estaban armadas con dientes curvos y aserrados, diseñados para desgarrar profundamente la carne de sus víctimas, causando graves heridas y abundante pérdida de sangre. Mientras que las robustas y gruesas mandíbulas de los tiranosauridos estaban adaptadas para ejercer y resistir elevados niveles de torsión mecánica y estrés físico cuando trituraban la carne de sus presas y aplastaban huesos en el Cretácico, el lugar donde fueron encontrados los restos del giganotosaurio estaba surcado de arroyos y ríos caudalosos, rodeados por bosques de coníferas en galería con araucarias y palmeras. La mayoría de los cursos de agua desembocaba en el Océano Pacífico, dado que la cordillera de los Andes no existía vivía en la Patagonia, que entonces era un bosque de coníferas con claros, donde aparecieron las primeras hierbas. Ese lugar tampoco era como ahora respecto al clima, como Sudamérica aún estaba unida a la Antártida, el clima era más cálido en toda la región, y la corriente circumpolar aún no existía y las grandes tormentas y lluvias se quedaban en el Océano, los Andes bloqueaban las precipitaciones, formando un gran arco insular que rodeaba la costa, y las corrientes cálidas del Atlántico traían la lluvia necesaria, y debido a ese clima benigno los dinosaurios alcanzaron un gran tamaño, y desarrolló una diversa cadena alimentaria, los saurópodos también se desarrollaron aquí, y eso hizo que el giganotosaurus creciera y empezara a cazar en grupo. Normalmente era solitario, pero para abatir animales como los saurópodos se cree que cazaba en manada. Se ha especulado que el giganotosaurio y otros carchardontosauridae, como el mapusaurio, cazaban en manadas. Entre los saurópodos sudamericanos de esta época se encontraban titanosaurianos como el argentinosaurio, considerado uno de los mayores vertebrados terrestres que hayan existido, con alrededor de 40 metros de longitud y un peso estimado de 80 toneladas, el andesaurio y revachiosauridos como el catartesaurio, pero resulta poco probable que los giganotosaurios pudiesen capturar un ejemplar adulto de estas especies si no adoptaban un comportamiento de caza grupal. El giganotosaurio compartió el territorio con otros cazadores, como el ecrixinatosaurio, un abelisaurido. El megaraptor, un megaraptorido fue descubierto en 1993, no hace mucho tiempo, por Rubén Carolini, quien no fue un paleontólogo experto sino un mecánico con suerte, encontró los huesos de este dinosaurio casi por accidente. Sus huesos estaban enterrados superficialmente en el desierto casi a la vista, no se necesitó excavar mucho para encontrarlos. Fue encontrado en Sudamérica, para ser más exactos en la Patagonia en una zona que pertenece a la formación Candeleros y que se cree se formó hace aproximadamente 95 millones de años durante el Cretácico Superior. Se encontró un espécimen muy completo, casi el 70% de sus huesos fueron encontrados, incluyendo un gran cráneo y gran parte de su columna vertebral. Por estos hallazgos se cree que el giganotosaurus medía a 12 metros de largo y se cree que podía llegar a pesar hasta 7 toneladas. Lo mejor de este espécimen es que se encontró en muy buenas condiciones y por esto se ha podido estudiar a detalle y profundizar en sus costumbres y anatomía. Giganotosaurus editar max bellonio tum jpg longitude. 12, 13, 5, milagrosamente 15 metros altura. 4, 5 metros. Peso. 7, 9 toneladas. Alimentación. Carnívoro. Rango temporal. Cretácico Superior. 99,6, 97 ma. Posible hábitat. Llanuras y bosques. Significado del nombre. Lagarto gigante del sur de Carolina y encontrado en. Argentina. Descrito por. Coria y Salgado en 1995. Año de descubrimiento. Fue hallado por Rubén Carolina el 25 de julio de 1993. Especies. Giganotosaurus carolini.